Bienvenidos a un minuto de historia fascinante. Hoy exploramos la Biblia del Oso, una joya lingüística del siglo XVI. En 1569, el erudito Casiodoro de Reina publicó la primera traducción completa de la Biblia al español. El apodo Biblia del Oso surgió de la palabra latina Ursa, relacionada con el apellido Reina, una ingeniosa elección simbólica. La Biblia del Oso se convirtió en un hito, democratizando el acceso a las sagradas escrituras y fomentando la lectura en español. Este legado perdura, guiando y enriqueciendo la fe de millones de hispanohablantes en todo el mundo. Gracias por un minuto de historia. No olvides suscribirte para más viajes al pasado en próximos episodios.